Lucha Libre Como lo dije hace un momento, yo soy de la camada que todavía aún alcanzó a estar en un ring con ellas Conozco a todas, gracias a Dios me dio la oportunidad de poder convivir con ellas Y para mí es un gran honor, un enorme placer encabezar un cartel femenil Y más que nada, Rindener es un gran homenaje a estas grandes jerarcas de la Lucha Libre Femenil Tú eres de esos ejemplos de vida, si me lo permites decirlo Una mujer que encontró en la Lucha Libre ese amor, ese cariño, ese respeto Y quizá con muchas de ellas recuerden su historia al verte también a ti Porque eres una mujer que se ha superado en todos los ámbitos Claro que sí, pues en la Lucha Libre, como bien lo dices tú, soy una persona que en la Lucha Libre encontró un gran refugio En la Lucha Libre encontró la mejor medicina que puede haber Que la ciencia ni los doctores pueden describir Muy pocas personas lo saben, yo soy una persona bipolar Que pues gracias a la Lucha Libre yo he aprendido muchísimo, gracias a todas ellas Y pues muchísimas gracias a todo el público que siempre me ha apoyado Aún estoy aquí, en pie de guerra Big Mami, el sábado tendrás también una dura batalla Una Lady Apache que prometió llevarse ese campeonato absoluto Y sabemos que eres una coleccionista de los grandes trofeos de la Lucha Libre Claro que sí, pues para mí es un gran honor, un gusto En el simple hecho de pertenecer a ese gran cárcel En disputarme ese campeonato con grandes compañeras como lo es Una Lady Apache, una Yako Hamada, una Keira Una de las personas más recias en este ámbito de la Lucha Libre Una sádica que como su nombre lo dice es una sádica Una Mari Apache, una gran leyenda de Japón Para mí, mira hasta estoy temblando Porque para mí significa mucho el poder estar en ese gran cartel El poder estar en esa gran lucha Y obtener pues ahora sí que el poder estar disputando ese campeonato Créanme que yo voy con todas las ganas por tenerlo Porque para mí sería un gran honor y un gran placer poder ser la campeona Mami, como siempre agradecer tu tiempo, tus palabras Y desearte el mayor de los éxitos este sábado 3 de junio Salón Las Tertulias Claro que sí, muchísimas gracias Y creo que en este evento los únicos ganadores será todo el público Gracias por ver el público Gracias por ver el público Gracias por ver el video.